¿Qué factores vamos a tener en cuenta en los consumidores conectados a la red eléctrica? Pues la tensión y la frecuencia que necesitan, el número de fases, algunas cosas serán monofásicas, otras serán trifásicas, normalmente los motores, la potencia requerida, también cuánto tiempo van a estar funcionando porque para diseñar las acometidas tendremos que trabajar con un factor de simultaneidad que no nos haga sobredimensionar demasiado la instalación cuando haya cosas que requieran bastante potencia pero que se usen poco. Luego una cosa muy importante es el factor de potencia, la electricidad tiene una parte activa y una parte reactiva. La parte activa es la que realmente se consume, por ejemplo en una resistencia, y la parte reactiva es la energía que almacenan los condensadores y las bobinas en distintas fases de la forma de onda de una corriente alterna. Esta energía realmente no se consume sino que se absorbe y luego se devuelve a la red. Entonces habrá una electricidad circulando por los cables y por lo tanto generando pérdidas que en realidad no genera trabajo y esta hay que intentar minimizarla lo más posible. Esto se mide con el factor de potencia. El factor de potencia si es totalmente activa la potencia es uno en una resistencia y conforme más reactiva tiene más va bajando. Entonces por ejemplo un ordenador suele tener un factor de potencia entre 0,8 y 0,9. Normalmente casi todas las consumidores que nos vamos a encontrar son bobinas. O sea que tienden a tener un factor de potencia de inducción de los motores, la fuente de alimentación de los ordenadores, etcétera. Entonces por eso en muchas grandes instalaciones se ponen bancos de condensadores a la entrada para compensar este factor de potencia y que la parte reactiva de la potencia que viaja por los cables que llegan a esas instalaciones sea lo menor posible. Otra cosa a tener en cuenta son los picos de arranque. Los motores muchas veces pueden tener picos de arranque que son hasta tres y cuatro veces su intensidad nominal de funcionamiento normal. Con lo cual esto lo tendremos que tener en cuenta tanto en las protecciones como en los cables que diseñemos. Y también hay estrategias en trifásica como el cambio de estrella triángulo para arrancar un motor para intentar que los picos de arranque sean lo menor posible. Y luego por otro lado tendremos que saber el tiempo máximo de indisponibilidad que pueden tolerar cada uno de los consumidores para diseñar una red acorde con este tiempo máximo.